muy buenas chavales y bienvenidos vamos a ver unas partiditas de duelo galáctico de joma os aseguro que está rotísimo es lo más roto que vas a ver yo creo que está por encima de tanatos en daño habrá que ver pero os voy a enseñar un par de partidos les voy a enseñar en concreto tres partidas vale una de ellas la partida del joma de gata negra que podéis os adjunto ahí la imagen con los cosmos con el armado de libros y un poco en definitiva con los números vale el joma de gata negra pues directamente ha desinstalado el juego a su rival estamos viendo que en cuanto salud tiene 140.000 puntos tiene 18.000 de ataque físico tiene 573 de velocidad más el 142 bueno la verdad es que es un locurón en cuanto a cosmos bueno pues estáis viendo un poquito el arma de cosmos armado con árbol de resurrección y bueno pues vais a ver la partida vale porque es un personaje que yo creo que el daño es literalmente absurdo vale vamos a ver la primera partida y en esta partida es la que ha jugado gata negra aquí también veis un poquito los números del joma del rival para que podáis tener un poco una referencia que sí que hay mucha diferencia entre una cuenta y otra evidentemente pero bueno aquí tenéis los números vale tenéis el armado 1455 y en números pues bueno sí que hay bastante diferencia en cuanto a números es evidente pero vais a ver qué puñetera locura y lo dejé para hacer una pausa para poderos poner la captura antes vale así la tenéis un poquito vista y bueno pues ahí vemos que se mueve bueno abrió a ten a los campos el inicio está atacando el toro tiene el fos de sangre por lo que está reventando ahí bueno fijaros una cosa antes de empezar vale antes de empezar cuando empieza la partida fijaros los cosmos de gata negra vale gata negra es el equipo de arriba ok y vais a ver ahora todo iris plan bueno tres iris vale para que veáis un poquito el tema bueno ahí os enseño otra vez a yo me hago el pantallazo vamos a empezar un poquito más para adelante en la partida vale y empieza moviéndose abre a tener los campos elíseos el coro el toro contraataca ahora abre el campo con saca sapuri doko bufa a yo mayor creo y vamos a ver el daño que hace yo más vale bueno ahí abre los abre el campo con saga lo que bufa muchísimo el daño llega yo más tres puntos de energía vale va a utilizar habilidad de energía utiliza la escondición por si acaso que se yo se la vea un poco con yo ahí viene el daño yo fijaros fijaros 200.000 de daño 7 casi 700.000 de daño al personaje que había aquí que no recuerdo quién era su y kio lo curón lo curó o sea lo curó bueno ahí tiene la vida su y kio por la renacida atena ha recuperado un poquito de vida por la renacida tiene dos puntos de energía por lo que puede recuperar el toro todavía no ha sacado el alma a nadie que imagino que lo saque ahora el toro contraataca al su y kio del equipo azul vale ahí saca al ciz con álbum de resurrección 10 marcas de filo pero contraataca el toro daño 0 tiene el escudo ahí está sacando el toro el alma a pandora vale y por qué no saca el alma el toro del equipo azul porque no tiene el toro renacido será por eso evidentemente y bueno ya ahí concedió la partida y bueno pues vemos un poquito los valores de daño absurdos vale vamos a ver esta otra partida vale esta vale ok vamos para ella y también sería una partida de gata negra vale ahí os enseño otro youma 1515 vemos también el youma que tiene 134.000 puntos de salud 319 de velocidad más 50 añadido bueno veis un poquito los números vale también un poquito armado cosmos armado con fucsia fucsia joder no me jodáis tacatacas no me jodáis con el fucsia bueno atena abre los camos elixio le toca el turno a de uteros gata negra es el equipo rojo el de arriba vale de uteros vale intercambia velocidad hay te han cambiado velocidad con su camus divino le puede destrozar vale ahora toca el turno a la exclamación el equipo azul lanza de uteros el ataque ha hecho bueno un daño moderado ahora pone el escudo la exclamación le toca el turno a la exclamación saburi intenta acogelar a camus no lo consigue le toca el turno a suikio pero no lo consigue suikio pegando quiere quitarse a sasa de en medio evidentemente hace los contraataques da doble turno a suikio explota tanatos daño bueno moderado le toca el turno a de uteros no ha hecho tampoco se ha notado mucho daño vale toca el turno a youma vale ahora llegaría youma pega youma vamos a ver las cifras vamos a ver los números bueno pues 70 más 13 aquí bueno pues a la exclamación bastante bueno veis un poquito los números vale se ha llevado a sasa y ahora le tocaría el turno a la kaiser pegaría otro golpe de daño a ver ahí como andaría de daño bueno fijaros este golpe ha sido gratuito para llegar de uteros pega bueno vamos a ver quién ha hecho más daño si de uteros o realmente yo vale vamos a ver vale sigue atacando suikio ahora tiene doble movimiento va a pegar infinidad de ataques y más papá va por de uteros va por jasú se lleva jasú pega de uteros perdón pega suikio va sobre de uteros para la primera para la segunda y vale se llevó la partida vale no sé si era gata negra lo estoy pensando no vamos a verlo no era gata negra me confundió yo pensé que era gata negra pero bueno vamos a ver los números vale ahí veis los números fijaros de uteros casi un millón de daño joma 800 mil puntos daño para que veáis un poco la cifra vale los valores vale bueno tenemos por la parte de al lado tanatos pues 116 mil suikio 137 mil pues un poquito para que veáis que realmente sí que marca la diferencia joma vale y vamos a ver la última partida para la última partida me pillaba muy escorado justo ahí yo no podía picarle con el ratón para ver un poquito el armado y demás pero bueno otra partida que os enseño ahí colocamos de uteros intercambia velocidad con joma hace un ataque básico le toca el turno a joma se laguea y un poquitillo vamos a ver los números también ahora vale en cuanto pegue placa bueno ahí veis los números veis persephone que ya directamente a claudicado se ha reunido con su creador y fijaros el daño que ha hecho aún así ha hecho bastante daño ahora le toca de uteros pega de uteros placa se ha curado un poquito por jasú porque se ha activado manto de curación y demás vale toca el turno a la exclamación pega con leo en la segunda pondrá escudo intentará proteger pues yo que sea a jasú vale e intenta congelar con la exclamación de camus consigue a congelar viene de uteros pega otra existencia por los movimientos del rival la buena congelada su vale viene tanato se explota la ira placa mete daño pone escudo el cid está absorbiendo daño también el camus divino vale pone la escondición sobre la exclamación vale él ha puesto el equipo azul ha puesto las condiciones sobre de uteros mejor que sobre joma vuelve a pegar joma y fijaros la cifra de daño vale para que os hagáis una idea tomar referencia con el daño anterior tomar referencia con el daño de ahora vale tiene dos movimientos y ahora el movimiento pasivo y fijaros o sea fijaros que hace dos movimientos ahí ha hecho un básico que ha ido a por sasa que de hecho se fijaros el daño que ha hecho este básico fijaros extraño casi casi 400 mil puntos de daño y ahora pegaría la pasiva y a ver el daño que ha hecho no lo he visto bien la y ahí pegaría y bueno habéis visto no un poquito mal procuración pero 150 mil bueno la verdad es que aplicando bastante daño ahora llegan de uteros vuelve a pegar con la pasiva pegará un par de veces o tres tanato se explota cargando el huevo y ya nada ya directamente le concedió la partida y fijaros los números vale me apartar un poco joma doscientos doscientos no dos millones de daño dos millones de daño lo tenéis ahí joma dos millones de daño de uteros arriba del todo 872 mil puntos de daño tanatos en el equipo rojo cuatro bueno casi medio millón de daño vale vale estáis viendo números vale o sea la verdad es que yo creo que va a ser locurón locurón como viene joma de potente o sea guardar libros guardar recursos olvidaros de as pros olvidaros de todo y centrarse en joma porque va a marcar mucho la diferencia también acaba de anunciar tenzen la renacida de oneiros vale imagino que mañana a lo largo del día vamos a quitar esto mañana a lo largo del día saldrá en el servidor de prueba la renacida de oneiros habrá que ver exactamente el texto como viene pero oneiros puede hacer counter bastante potente a yuma así que habrá que ver si hay permabaneo no sé yo os enseño vosotros decidís abajo suscribiros campanita de aplicación amigos cariagos nos vemos en el próximo vídeo chicos chau chau